Me voy señores de todo lo que tiene que ver con el anillo familiar que siempre lo tratamos cada lunes con el doctor Luis Berges y la doctora Rafaela Burgos a el botiquín del día de hoy porque vamos a hablar de la importancia de visitar a un urólogo y hacerse los estudios pertinentes todas las enfermedades que usted pudiera evitar si a tiempo tiene un diagnóstico visitando al urólogo con nuestro urólogo de cabecera nuestro queridísimo doctor Pablo Mateo está con nosotros. Buen día doctor. Ay el flaco. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchos tiempos sin vernos. Sí doctor. Usted se nos pierde después que ha bajado de peso. Yo no sé qué es lo que le pasa. Sí, sí. No sabe el ejercicio, la dieta y eso. ¿Sabe qué? Que es un tema muy interesante. Nosotros somos muy dulces. Empalagamos usted para no consumirme con mucha frecuencia. Sí, ahí ya. Es un tema muy interesante porque sería como habíamos hablado en un artículo hace un tiempecito de lo que es la primera visita al urólogo. Normalmente el hombre tiene temor de ir al urólogo. Las mujeres hacen un gran trabajo en este sentido porque orientan, ayudan, incluso acompañan al hombre a la consulta. El hombre siempre tiene temor porque vivimos en una sociedad donde el asunto del machismo y esto pues no nos ayuda a que muchos hombres tomen la iniciativa de hacerse una evaluación aún teniendo condiciones, síntomas, molestias que deben visitar al urólogo. O sea, lo dejan a última instancia. Por eso, aunque no está necesariamente dentro de la consulta, por eso tenemos un alto índice de pacientes que nos llegan a la consulta con cáncer de próstata avanzado. Avanzado quiere decir que ya estas células que están produciendo cáncer en la próstata han ido a otro lugar como al hueso, al hígado, al pulmón. ¿Por qué? Porque el paciente no ha ido a una evaluación de rutina. Entonces, una evaluación de rutina o una visita al urólogo la primera vez es algo simple, es algo simple. Es solamente hacer análisis, hacer alguna sonografía para ver cómo están los riñones, cómo están las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, cómo está la vejiga, cómo está su próstata. Hacer un examen de los testículos, del pene, del área inguinal y posterior a esto, pues, hacemos lo que se llama un examen físico. El examen físico que está dentro de lo que es la evaluación del paciente. Muchos pacientes no quieren, pero eso fue lo que aprendimos. Hay que palpar al paciente y el examen físico incluye lo que es un tacto rectal. Un tacto rectal para palpar cómo está la próstata del paciente. Y no solamente podemos palpar la próstata, sino que también con un tacto podemos ver si hay otro tipo de enfermedad que muchas veces no le produce síntomas al paciente. Como qué, por ejemplo, una hemorroides, un sangrado, un tumor de recto y todo esto lo podemos ver con un simple tacto rectal que no cuesta, se hace en segundos y nos da mucha información donde podemos diagnosticar enfermedades temprano. Y por ende, cuando esas enfermedades se diagnostican temprano, podemos brindarle un tratamiento curativo al paciente. Eso es lo que sería la primera evaluación con el urólogo. Si usted es un paciente que tiene, por ejemplo, antecedentes de cáncer de próstata o antecedentes de cáncer de mama, su mamá tuvo un cáncer de mama, entonces este paciente tiene más probabilidad de desarrollar un cáncer que uno que no tenga ese antecedente. Entonces, la visita al urólogo, la primera visita, cuando se hace el historial clínico, que son las preguntas que realizamos a ese paciente, ahí nos damos cuenta cuáles son los antecedentes importantes que tiene este paciente dentro de su familiar. En ocasiones, aunque son directo, papá o mamá, pero podría tener un antecedente de un abuelo, pero lo más importante son los directos, padre y madre. Este es un paciente que tenemos que evaluarlo cada seis meses o cada ocho meses, diferente a un paciente que no tenga antecedentes de cáncer. Entonces, el que no tiene antecedentes de cáncer es un paciente que se puede evaluar un poquito más distanciado, digamos, 10, 12 meses. Eso más o menos, así a grosso modo, sería lo que es una primera visita al urólogo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gran abrazo. En pantalla, los contactos del urólogo Pablo Mateo para que usted aparte su cita y empiece... Muchísimas gracias. A llevarse del consejo que le acaba de dar, doctor, a usted, gracias, doctor, de hacer su primera visita al urólogo. Ahí está, y si tiene aquellos elementos que el doctor también mencionó, cada ocho meses, si es necesario, miren ahí, los contactos de la salvación en pantalla. Ahí, a través de esas vías, ustedes pueden prevenir y detectar cualquier enfermedad uróloga que ustedes tengan y que no se haya dado cuenta. Por favor, todos los chequeos urológicos son importantes y el primero es el primer paso para mantener su salud al día. Ahí están las vías para contactar al doctor Pablo Mateo. Gracias. Gracias.